Hola y bienvenidos fans del B-Games Hoy y hoy estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 27 26, 26 Creo que 26 Bueno, y vamos a hacer una cosa Que se le ocurrió a Josema y es bastante Eficiente, atentos al Concepto de que necesitamos flechas ¿Tú crees? Lo hemos intentado, vale Vale, espérate, no, tú empieza a darle Y así con toda Porque necesitamos pedernal Al menos un stack de pedernal ¿Sabes lo que haría falta? Lo del encantamiento ese Que es ilimitado, flechas ilimitadas Ah, sí, pero eso creo que ya no se puede Ya no te puede salir en un En la mesa Creo que también eso lo venden los Tú no te muevas Si yo no me muevo Madre mía, hemos cambiado Venga, vamos, prepárate Cambiamos a la derecha, eh Una, dos y tres Cambiamos a la derecha Una, dos y tres Izquierda Una, dos y tres Izquierda Derecha Derecha Izquierda Tú no estás haciendo nada, ¿no? Ahí A ver cuánto llevo 26 Bueno, yo creo que bien No, con 26 yo creo que bien De momento Has dicho un stack No te puedes retractar No quiero un stack Con esto va bien, de momento Espera, 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 espera De momento esto va bien Pero sí, es un método Bastante eficiente De sacar De sacar esta mierda Deja toda la O sea, maricón Anda, ¿qué pasa de mí? ¿Qué querías? Que te voy a dar flechas De ti una mierda ya Que te voy a dar flechitas ¿Quieres flechitas o lechitas? ¿Pero es un lefazo? Muy bastón Toma Tengo dos ¿Sabes lo que podríamos hacer También hoy? Dos extras de flechas Eh... Pues obviamente Lo que te he dicho de... Lo de las perlas Y luego una bajada Debajo de la sala de encantamiento Para hacerlo de los... Toma Pilla, pilla, pilla No, bajada no Dije aquí al lado En plan aquí Hombre, la sala No ves que la sala está grande Se puede tomar toda esta parte aquí Para hacerlo En plan, la escalera se queda donde está Y a los dos lados se puede pasar Entonces vienes por aquí Haces tu, 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 tu Y hay una sala igual O sea, dices de hacerlo así Sí, sí, sí Para allá En plan, todo esto De hecho, quitar esta pared también La pared de los estandartes Quitarla también Y ahí todo eso ¿La de los estandartes? Claro Todo esto En plan... Lo que me costó Bueno, pues se vuelve a poner O sea, pues si tengo estandartes Y ya está Bueno, la granja de hierro Sigue siendo un poco fracaso Pero tengo en... Creo Creo Ya se lo ha comentado José Creo que puede ser Yo creo en las hadas Yo creo Sí creo Tú crees en las hadas Yo creo Sí creo Que puede ser Que efectivamente Haya que... Un editor de armadura nueva Eh... Necesito hierro Pues no tenemos tanto Lo dicho Creo que tenemos que estar como media hora Y entonces a partir de la media hora Empieza a funcionar Más o menos Así que es lo que... Seguramente esta noche Me quede afekado un rato Y... Y lo probemos ¿Te parece? ¡Hacemos! ¡Va! Vale Tengo un arco Y rompibilidad Ah, tenemos... Tenemos una... Tenemos... ¿Qué haces? Esto era una papelera No Eso no era una papelera Bueno, una papelera Un puto boquete No, pero... Pero de momento... ¡Josema! Que de momento es papelera Voy a buscar un cubo helado ¿Vale? No busques un cubo helado Que te va a llevar toda la tarde Que este es mi episodio Me toca hacer lo que yo diga Bueno, pero ahí pondremos un cubo helado Sí, sí Pero de momento... Es toda la mierda Ya está Has tirado patatas ¿Y qué? Sí, y eso Has tirado comida Sí Tira por la comida No voy a ir a por la comida ¡Eh! Que me ha durado un poco Ahí va Me vas a tener de morros hoy, eh Mira, mira, mira Vamos a... Ven conmigo Porque vamos... Ahí va No nos queda Blaze Ah, no, sí, 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 sí Sí que nos queda Sí que nos queda Ángel, Ángel ¿Qué? Toma Este es el armadura ¿Para qué? ¿Y? ¿Para qué? ¿Coger eso? ¿Para coger el logro? No, que pierde... Que tengo... Bueno, no tengo ocho niveles Que no pierdes los niveles De todas maneras Tiene que ser aquí ¡Yo quiero, yo quiero! ¿Has perdido los niveles? Eh, no, no, no De hecho no pierdo los niveles No pierdes absolutamente nada Pero no gastes los que tienes ahí De hecho te da regeneración O sea, es para que si mueres Tengas como un super boost Espera, espera, espera Da, me mataré Me va a ensayar con esto Bueno, no, que lo gasto ¿Me vas a dejar regenerarme a posta para...? ¿Sabes que me estoy llamando, maricón? Nada, se te acaba rápido Vamos a... Mira, te voy a enseñar como dejar el nether Espera, armaduras Eh, armaduras Armaduras, armaduras, armaduras Que lo he dicho Hace falta ir al nether Para recuperar Para coger como Todo lo que... Todo lo de... La... De... La fortaleza Copón Bendito Ahí Vale ¿Me acompañas? Vamos a verlo Hay que hacer también, por cierto Una... Un camino para ir rápido a lo del nether Porque hay que tener que salir Es un poco coñazo Uy, me ha parecido ver un enderman Que nervioso me he puesto No tenemos ningún encantamiento Que de... Looting, ¿no? Looting no Saqueo Saqueo No lo sé ¿Me lo puedes mirar un momento? Ya te hago TP Es una serie purista, ¿lo sabes? Bueno, pues no te hago TP ¡Ven! ¡Ay! ¿Por qué... ¿O no voy? ¿Por qué tardas? Ven aquí, ven a... Al nether ¿A dónde? Al nether Por eso voy Pero si me has dicho Ves a mirar los encantamientos Y yo voy Y luego, no, no vaya Y yo, vale ¿Por qué tardas? Bueno, pues ve a los encantamientos ¡Ya estoy en el nether! ¡Te jodes! Me he puesto un poco irascible, creo Nada más Bueno, este camino lo he dicho Este hay que cambiarlo Pero lo estoy cambiando desde allí Y ya está quedando bonito Pasa que nos hace falta un montón de eso Y quemar netherrack es como lo peor del mundo Vale, pero he estado haciendo... Ángel, hay... Tres endermans aquí dentro ¿En serio? Tres endermans Cago en la leche Rápido Cómo no los he visto Cómo no los he visto Sí, en el nether hay endermans Hay tres ¡Corre! Que voy, que voy, que voy Espérate, tengo una idea Esto simplificaría un montón nuestro trabajo Hace una especie de eso Hace una zona de agacharse O sea, para de solo dos bloques de alto Y los va llamando Mira, veo uno Pero lo voy a matar con el hacha ¡Ay, va! Pues sí que es verdad que hay tres Venga, por mí, chulo Fuck ¿Has llamado a los tres? ¿O solo a uno? A dos Cuidado con el cerdo Cuidado con los pigman, eh Sí, sí, sí El cerdo lo carga el diablo Por eso coge el hacha Que con la espada a lo mejor le metes a... Le metes sin querer Hijo puto, me ha pegado ¡Una perla! ¡Uy, boaa! Es que se ponen en medio Cuidado, 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 eh Este no ha soltado, creo ¡Una perla! ¿Solo tienes una? Sí Vale ¿Y el otro? ¿Tampoco? ¿Cuántas llevamos? Eh, una De estos tres, una perla No ¿Cómo que no? ¿Te ha soltado una? ¿Tú has cogido una? No, no La que yo... No, la que había en el suelo Era una Y es la que has cogido tú Ya, ya, ya De hecho esto es una pena Porque no tengo... O sea Si hubiese cogido el de Blaze Si me lo hubiese traído Pues ya podríamos Pero no tengo Así que Habrá que volver otro día A colocar los dos El de Blaze Esta perla Pero bueno Solo nos hacen falta Creo que Tres más ¿Esto es el camino que tú me decías? ¿Dijías? Pues este lo hicimos juntos Lo que pasa es que cuando llegas aquí Cambia y se vuelve bonito ¿A dónde? Ah, que ya estás por el camino Claro Joder Yo esperándote para que me... Oh, no sé Si lo ves Míralo Aunque desde aquí es como difícil verlos Si le tengo un puñetazo Un Pigman Buf No sé si te ataca a ti Y a mí O solo a ti La verdad es que no lo tengo No quieres jugar La verdad es que no lo tengo Nada claro Ay, pero que cosa más cuqui ¿A que sí? Es sencillo la verdad No lo he hecho tan guay Como tenía pensado en un principio Pero... No, no Oye, queda... Queda, queda, queda Cuatro Nos hacen falta cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro ojos Cinco deditos Tiene la loba Algo así Sí La verdad es que... Bueno, enhorabuena Has venido aquí para nada Porque tampoco hace falta... Pilla lo que hay por ahí Pero sí Nos hacen falta cuatro Y uno lo tengo en la mano Ahí va Socorrico Voy Socorro ¿Dónde estás? Ay Oye ¿Qué? No me... No me estás ayudando ¿Quién cree que va más rápido? A ver Tu para se va a acabar antes La estás gastando para nada Ese eres tú No te he dicho que tiene rompibilidad 3 Y para allá Hala Hemos venido aquí para esto Espero que te haya cundido ¡Ay! ¿Vienes? Sí, sí, sí Voy, voy De hecho, podríamos... Hay hierro aquí, de hecho ¡Oh, oh! Gast Dale, mataría Es que solo lo he oído No lo he visto Que eso es lo peor Vale, vámonos Está debajo Está debajo Te iba a decir Porque no subimos Por el gancho Y de repente he dicho Espérate Por el gancho Espera un momento Son inmigrantes en nuestro puente Son inmigrantes en nuestro puente No puedo, no puedo ¡Eh! Lo veo ¿Dónde? ¿Cómo lo vas a ver? Yo no lo he visto Ah, vale Ahí ¡Toma! Buenísima Vámonos Lo hemos matado por matar, ¿verdad? Porque siempre da gustito decir ¡Ajá! Tengo el poder del arco A ver, el pasillo hace uno, ¿eh? Si vamos dos Nos chocamos Siempre se me olvida Lo de saltar Mientras me corro Un poco incómodo, ¿no? La verdad es que sí Lo estoy pensando Y es como... ¡No! Creo que no puedes hacer las dos cosas a la vez ¿Cómo que no? Me veo Los vecinos de abajo Prendiendo que te denuncias Porque saltas ahí ¡Eh! Tres endermans más ¿Los ves? Mira, ven ¿De dónde estás? Al lado del portal ¿Los ves? Suba aquí, suba aquí, suba aquí Vale, vale, vale ¿Dónde está la zona esa? Vale, vale Los voy a mirar y me meto, ¿eh? No estoy muy lejos Me tengo acercado ¡Uah! ¡Ya viene uno! ¡Uah! ¡Que viene uno! ¡Ah! Que viene por mí, que viene por mí ¡Hijo puta! ¡Que nos ha quitado un bloque! ¡Perla! Tú también eres guapo Que nos ha quitado Que voy, ¿eh? Siguiente ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Au! ¡Au! ¡Perla! ¡Ah, no! Era un... Era un bloque Era un bloque Queda uno, ¿eh? Voy ¡Voy! 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 ¡Viene! Cuidado con la... No le pegas con la espada No le pegas con la espada Porque con la espada Puedes hacer el arco Y le puedes dar uno de esos pigman Si tienes hacha Con el hacha ¿Ha soltado? No ¡Jolín! Cada uno ha soltado una solo Vamos a mirar por aquí Porque por aquí parece que hay endermans Por algún motivo ¿Y si salimos y entramos Y lo mismo hay? Porque cada vez que hemos salido Por un portal Ha aparecido tres ¡Bah! No sé yo si tiene que ver, ¿eh? Ando buscando Los cuatro segundos Que ya no me quedan Ando buscando La flor en tu cara Que no sé Que cuantos La verdad es que Podrían añadir más cosas No sé Ehm... Bueno Pues un poco pa' qué No sé Pues para... Al fin y al cabo Para que haya un para qué Ya al fin y al cabo En el Nether Nadie pasa mucho tiempo Por eso Pero el Nether Está chulo O sea... A ver Es lo más feo del mundo Las cosas Las cosas como son Escuchando un gas Me tiré otro gas ¿Tú crees? Sí Que esa vulgaridad Era necesaria Estoy dando una vuelta Pero no parece que... Vamos a buscarlo Venga, va Vamos a buscarlo En el Overworld Overworld Solo para que aquí Sea más fácil Mira el portal Que chulo queda así No me jodas ¿Qué le has hecho? ¿Dónde estás? Llegando, llegando Me había alejado un poco Me había alejado un poco A dar una vuelta Para Ande ¿Qué le has hecho al portal? Ay, no sabía yo Que podíamos recuperar las... Ah, mira Las flechas que fallan Sí Las puedes recuperar Esa no En teoría Cualquier flecha Que no impacte A un objetivo Es recuperable Ah, pues esa Claro Porque esa no He fallado Porque yo estaba Apuntando ahí Realmente Tiene sentido Claro, claro Minecraftle la mente Y sabe Esta no Esta no Esta estaba apuntando bien ¿Dónde estás? Dando otra vuelta Me molesta mucho Saber que aquí Aparecen endermas De tres en tres Pero por algún motivo No los pillamos Pero sí Nos podemos ir ya Bueno Ha sido productivo El viaje Las flechas De los esqueletos Antes no se podían Recuperar Las que sueltan Ellas Las que disparan Ellos No se pueden Solo se recuperan Las que Sueltan al morir Pero las que Cuando las que sueltan Ellos No se pueden recuperar Madre mía Me están haciendo Focus a mí Hombre Me da La flechica Ah que está amaneciendo Sí Se está haciendo De día ¿Has visto Lo de los pollos Que ya Que ya qué Tuve que Adiós Tuve que hacer Un sacrificio A los dioses Es verdad No hay pollillos ya Vamos a intentar Vamos a ir En otra dirección Vamos a ir Hacia arriba Porque siempre vamos Hacia la izquierda Y no hay nada Hacia abajo Tampoco hay nada Hacia la derecha Ya fuimos Vamos hacia arriba ¿Llevas comida? Sí Vale Ah Fuck Eso es un no ¿verdad? De hecho llevo un montón de objetos ¡Anda! La que faltaba ¡Anda! Bueno pues Vamos a por comida Y mientras tanto ¿Dónde Estará? La vamos a esperar Y puede soltar unos chistes Mientras la esperamos Hombre A ver Podemos O podemos hacer cosas útiles Dime tres ¿Qué podemos hacer? Dejar todo tu inventario O sea todo tu inventario Dejar Limpiar tu inventario Ya lo he hecho Antes de empezar el episodio Sorry por tardar No pasa nada Entendemos que los chavales Con problemas Son algo A tener en cuenta No pero ella no ha ido Trabajar ahora Ah no Me has mentido Ojo puta Ella ha Trabajado hoy Me has Mentido De forma Vulgar y traidora Eso Tú has entendido Lo que has querido Estaba merendando Pero se ha metido En el Se ha metido en el Discord Sí Es que no la No la he oído aparecer Porque ella es como un ninja Pues eso Pilla comida ¿Sabes lo que nos haría falta? No Puto carbón Ya Estamos tan mal de todo En general Que ¿Quién tiene Hambre? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Tienes hambre? No Había dicho Ha empezado a decir otra cosa ¿Quién tiene Ya porque Va a soltar una burrada Bien grande Ya Pues supongo Pero como hay una dama delante Pues me Madre mía Ángel Pues sí que funciona bien Tu trampa de hierro No verdad Sí Sí Está funcionando Está dando sus frutos Me da miedo preguntar No verdad Que sí Ven a los dos aldeanos Mira cuántos golems hay Ah bueno Pero en los aldeanos Hay dos Dos golems El máximo que pueda haber Creo que hay Máximo en tres A ver Carmele No tengo ni idea Que tú eres una Que tú eres una experta En Minecraft técnico Y que te saben Los más resquicios De Minecraft Pues no tengo No sé yo Si son dos o tres ¿Sabes? ¿Sabes? Cachancla ¿Sabes? Claro Es que no No lo sé ¿Sabes? No lo sé No lo puedo saber todo ¿Vale? Yo estoy una cara de ingeniería ¿Qué haces tú? Hombre A ver No estoy a todas las Pensándole el Minecraft Cago en la leche Llevo Diez episodios de retraso Con la vez el capo Cago en todo A ver ¿Dónde está? Prepárate como si fuésemos A matar a Endermans Que es lo que vamos a hacer De hecho ¿Tú qué haces? Ay no Enseñamos la fortaleza Ah bueno Esto Sí Josema por algún motivo Cree que por aquí Puede caer Azaid hirviendo Lava 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 Buf O sea Podemos ser super guay Si algún día Hacer una parafernalia De verdad De A las almenoras Y hacer como super lore Y entonces de verdad Si vienen los bichos Tirarles lava Y llamarlos a posta Y todo eso Pero no sé yo Qué decirte Con tirar lava por aquí ¿Sabes? Vaya por Dios Ahí va Qué gracioso Las flechas con fuego Se van cuando llueve Sí Está bien hecho Hala Ahí va Las perlas del Ender Espera que las suelte Sí Mejor retraso Tiro una De hecho Ahora tiro una Te mato De hecho Pero si Pero si En el anterior episodio Me preguntaste ¿Y para qué Van los de las perlas De Ender? Mentira ¿Verdad? Me lo preguntaste ¿Por dónde has entrado? ¿Tú crees? Arréglame ahora mismo el techo Ya está arreglado Devuélveme los bloques De mierda cocina Que llevas aquí chaval Pero horrible ¿De dónde has sacado Tu tanto carbón? Esto es Esto que está aquí A ver Traje yo 13 bloques De carbón El otro día De los hornos De fuera ¡Los tuyos! ¡Los tuyos! ¿Será mentiroso Mojigato? Chinchón Picaflores ¡Ale! Vámonos Es que si te llevas Todos Es que si te llevas Todos Que aún no es de noche Simplemente llueve Podemos dormir Pero Creo Creo No lo sé No sé si podemos dormir A ver No Son tormentas eléctricas En estas tormentas No podemos Bueno Pero vamos a seguir Pa'lante ¿Tú has cogido comida ya? ¿Qué? Que si has cogido comida ya Yo antes de empezar A hablar Pues venga De hecho Ahora que digo ¿Por qué íbamos a dormir? Eh No íbamos a dormir Hemos vuelto Hemos vuelto Para coger comida Y porque había Venido La guacha Sácate la polla de la boca Y habla Por favor Ahora que he conseguido Subir las piernas Hasta ahí Hace como muchos años Cuando todavía era un prepuber Que iba a lota cuarto Me acuerdo de un amigo El exnovio de No El mejor amigo del exnovio De una chica De Sofía Mi amiga De la chica de la vecina Eso Que se puso a contarle Un sueño a otro Y yo como Perdón Y el sueño era que Que estaba Que era tan flexible Que podía comerse la polla Oh dios Santo bendito Hay un pillager Pillager Que era tan flexible Que podía comerse la polla A sí mismo Y que estaba haciéndolo Pero entonces Al estar tan cogido Se estaba ahogando Pero daba tan gusto Que no podía parar Y se moría con eso Y contó que lo pasaba mal De verdad En plan Que se estaba ahogando De verdad Por aquí Por aquí Que no hemos avanzado En esta dirección Y por eso Dejé de ir a otra cuarta Es que la La primera vez Que alguien me habló Del atacuar Fue la maría esta Que venía a teatro Que estaba más loca Que una pata sin cabeza La maría Una chica Con gafas Os he perdido Estornuda Me voy a subir a un árbol Estoy en lo alto De un árbol La planta ¿Veis? ¿Veis el árbol? ¿Veis el árbol más alto? Hay un árbol que es más alto Que los que hay aquí abajo ¿Lo veis? No La verdad es que yo estoy subiendo Un árbol ahora ¿Cómo? Gilipollas Este es el árbol más alto Detrás tuya Bueno No es tan alto Carmen El problema está Que ella creo que tiene Lo mismo que yo Lo de No ¿Eh? ¿Dónde vas tú? No lo tenemos todos igual Carmen Ahí bajo la lluvia Carmen ¿Dónde estás? Lo hemos perdido Porque dispara hacia arriba Si tienes un arco No verá la flecha A ver Dime que ves Mira ya Ya te veo Carmen aquí Aquí, aquí Detrás, detrás, detrás Ya te la llevo ¿Me la traes sana y salva? Sí Tengo un lazo Espera ¿La vas a atar? En corto Hijo puta No me dispares He fallado Recógela Gracias hombre Por devolverme la flecha Que he perdido Sí Luna quiere ser Madre Y no encuentras ¿Puedes subir? Obviamente no No puedes subir No eres una con los árboles Eh, un bioma de nevado Nunca habíamos visto uno O sea, habíamos visto Habíamos Ya, pero eso no era nevado Espera, que se pierde Que me la veo perdida Enderman ¿Dónde estás? Ahora nos interesa Recuperarte realmente Sí, sí Lástima Que no la veo ahora Estás bajo los Atrás tuyo Detrás de ti Habla correctamente Detrás De ti Josema 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 ¿Tu novia es más esquiva? Josema Atrás ¿Estoy mirando atrás? Está Atrás Detrás de ti Está en el Está en el En tu En tu casa Mira, ya la veo Imagino me giro Y es como empieza Shingeki La cara de Carmen ahí Tarararán Tararán 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 ¿Dónde está? ¡Oigo! Ah, pero si está lloviendo No vamos a poder matarlo ¿Qué no? Pues la lluvia lo teletransporta Entonces va a estar moviéndose Un lado para otro Está en bioma seco Sí, sí, sí Está aquí debajo ¿Sí? No lo veo O sea, lo oigo Pero no lo veo Ah, vale Creo que ya lo he visto Míralo, míralo, míralo Aquí Me está persiguiendo Métete aquí abajo Baja, baja, baja Métete aquí abajo Que aparezca Sal Criatura del abismo La verdad Que ha dado bastante miedo Este bosque Sí, sí La verdad es que Esto puede dar para un Un cazando brujas Como sea Marta La que me está hablando Ven aquí Tómame aquí Ahora mismo Oh no Que parece que está cerrado El restaurante japonés Eh, no hay enderman Bueno, pues a seguir buscando Subid a los árboles Es que bajo la lluvia Es muy difícil matarlo Porque si se aparece En una zona húmeda Se golpea Y se puede haber muerto En cualquier lado Qué pena que esté lloviendo Y no podemos hacer nada Para evitarlo Si nos ponemos F1 Pero que eso solo tiene sentido Cuando no graba uno de los dos O sea, cuando no grabo yo Pero si nos ponemos F1 Y tú sabes escribir Sin mirar Eh, no Porque en cuanto le dé a la T Se va a ver Lo que estoy escribiendo Bueno, pero si tú No, no En F1 si escribo se ve Pero si tú cierras los ojos Y no lo ves No es ilegal Me estáis siguiendo, ¿no? Sí Carmen, nos sigue, ¿no? Adiós Ahí va, adiós Yo sé de una que está acojonado Ah, sí ¿Le daba miedito? Es verdad Ahí va, adiós ¡Adiós! ¡Fuego! No, pero se apaga Se apaga, se apaga Pero está al lado de casa Ah, vale Pero se apaga, se apaga Si está lloviendo se apaga Eh Enderman ¿Dónde? Si es en el bosque Olvídate Porque tela No vamos a poder Toma Perla ¿Cuántas nos queda? Si es en el bosque Olvídate ¿Dos? Nos quedan dos, eh Joder, macho Después de muertos Sigue entrando por culo ¿Por qué? Porque se escucha El Jolín Jolín Que brusco La desaparición De la lluvia, ¿no? Sí, sí Terrible Que así me dé la comida Ya cocina Oigo Oye, pues por algún motivo Bajo el bosque En el bosque había más Endermans Que a otros lados Que le peguen Que le peguen un castañazo Sin interés Follow me ¿Por qué no te pones El micro, Carmen? No ha sido muy buena idea Ni se te ocurra Ni se te ocurra mierdas Hoy Te ves más miedo Hoy Que me mata Que sí, que sí Que los cabrones Los pequeñajos Vamos Es que entiendo Que lo que pasa Es que te muerden El menduquillo Y te dejan Tonto del dolor Qué puta madre La tuya Pues la tuya Que más capulla La tuya más guarra Te ha hecho La guacha, eh Que le cae bien La rosario A mí también Tu madre Es una santa Pero tú eres un hijo De grandísimo puta Le estáis poniendo Antorchas, ¿verdad? Eh, sí Hola ¿Las estoy poniendo? ¿Te has perdido ya? Sí ¿No sabes por dónde hemos venido? Ni a dónde hemos estado yendo No puede ser No puede ser ¿Pero cómo puede ser tan panolo? Mi sentido de la orientación En Michael Josemar, por favor Mira que tonto Mira, lleva una flecha por tu culpa Joder ¿Quieres jugar a los arquitos? Toma, arquitos ¡Joputa! ¿Seguí poniendo antorchas? Yo pongo las que puedo Pues espero que sean más de las que estoy viendo ¿Ves a Carmen? Sí Ya está, yo estoy al lado Joder ¿Ya ves cómo se lleva el efecto rebote? Dale, 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 dale a esto Por eso matar vacas con espada de fuego es lo mejor Vacas o animales Por qué no hay nadie Porque yo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Por puta madre Uh, a la derecha A la derecha llueve Ya te he encontrado ¡Ay! ¿Qué es un esqueleto? ¿No eres tú? Vaya hombre Gracias Eso que he engordado Estoy fofito Estoy fofito Acaba de empezar a llover Ya, al cambiar de bioma Has protegido Sí Con un escudo, ¿no? Oye, lo de los biomas de flores Está guapísimo Está chulísimo Mira, un bioma de flores Ponte las botas ¡Oh! ¡Pero que se ve bonito! ¡I said in the rain! ¡Fuck! Hemos llegado al borde de la isla Vivimos en una isla Me dijiste, ¿no? Sí Bueno, por ahí se puede continuar Podríamos cartografiar toda la isla Eh, ya No, ¿verdad? No, sí Podemos En el episodio 89 Apúntalo, ¿eh? Sí, sí, sí En el 89 cartografiamos Karen, por favor Recuérdamelo Pero si luego Cuando Si luego Cuando vayamos a ¡Oh, Dios! Cuando vayamos a buscar una Una zona O sea, cuando buscamos el templo submarino Que será nuestra futura casa Eso puede estar como Hacer la mar de todo A no ser que le preguntemos a Cel No se le pregunta a Cel Nada Bastante tiene Cel ¿Sabes que han dicho que los pandas van a ser Animal en peligro de extinción? Ya lo Ya No habían sido Proclamados que ya no estaban No, estaban mintiendo Se escondían Para follar Toma Pedazo de arco ¿Qué tiene el arco? Y rompibilidad 1 Sí, no es tan bueno Lo sé Soy un fraude Vale, lo reconozco Ángel, Ángel, Ángel Ángel, ven ¿Qué? ¡Oh, Dios! Ven, ven, ven aquí Ven aquí Espera, que me dajo un toque Hazlo Ah, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Ven aquí, ven aquí Pero cuánto te ¡Hay una movilidad! Pero cuánto te dura esa pala Que tiene rompibilidad 3 Da igual, pero Pero no te debería dar tantos Ya se va a hacer de día Desde luego la isla Lo que sí que está es Rodeada de desierto Es desierto en todos los lados Uh, qué raro Está lloviendo en el desierto No, es que este no es Exactamente el biomeo de desierto Tendrían que añadir Un nuevo monstruo de De aparecer de normal Porque tienes arañas Creepers Esqueletos Zombies Y faltaría uno más No tengo escudo ya ¿Cómo lo has podido gastar? Ah, bueno, claro Porque llevas el mismo Porque me lo diste tú Te lo di recién hecho ¡Mierda! ¿Qué dices? Si te lo di recién hecho Literalmente lo había hecho Para mí Pero para que no volvieras A por uno Te lo di El escudo realmente viene de puta madre Vamos por aquí ¿Volvemos? No exactamente Pero vamos por aquí Necesito un escudo No necesitas nada ¿Me vas a hacer dártelo otra vez? Lo veo, lo veo, lo veo Espera, espera, espera Deja que el esqueleto mate al zombie Lo veo, lo veo Vale, antes de que desaparezca Matad a los de alrededor con flechas Pero ojo no darle al enderman con flechas Que si no, no ¡Ah! ¡No! Perdón, ese ha sido yo No, 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 no Me muero, chicos Hasta luego No, te mueres Ha sido un placer conoceros Lo has llamado tú, Carmen Ay, que se nos muere Que se nos va a morir en Adiós, ¿dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí Como se nos muera en el cactus Que te mueras, bastardo ¡No! ¿Dónde está? Pero ¿cuánta vida tiene? ¿Nada? Me cago en la mierda Vuelva tu elemento Los drawnets son los zombies podridos De The Walking Dead ¿Eso es un templo? No, bro Esa es la construcción simplemente muy fea Porque siempre aparecen Muchos bichos en el desierto Porque hay mucho espacio sin nada Bueno, pues este es el final ¿Le ha caído un rayo a un creeper? Ah, no Eso le ha caído cerca Pero no encima Por allí hay más bioma ¿Josema? Ya Estaba yo ahí callado como una puta Y diciendo Como diga que me he perdido Es que me escupen en la gana Jolín Hola Hola Ha entrado para reírse de ti Ya, ya veo Debajo del mar ¿Cómo se nadaba? Con control Con el control Solo con condón Con el control Control Que bonito día ¿Ya se ha hecho de día? Si No ves que si Y la lluvia ha mainado ¿Te imaginas que ahora te digo ¡Eh! Templo submarino Estaría bastante bien Pero es bastante improbable El ratio de aparición Es bastante bajo en realidad Y suele aparecer Como en mitad de la Del océano O sea Estamos muy cerca De la costa Como para que aparezca Entiérrame Y luego sálvame Eeeh Eres tristísimo Como ser humano Nunca sale ¿Por qué te ríes de él? O sea ¿Por qué te ríes de mí? Porque tiene gusto ¿Por qué me tiras Toda la mierda? Eso es mi pregunta ¿Por qué te ríes de mí? Eso es mi pregunta Hmm Quizá aquí abajo Hay a Endermans Ángel va Ofuscadísimo ¿Eh? O quizá no haya Un cagarro ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué? O fordí ¿Por qué? ya de creepers que guay pues, bueno tenemos la trampa ya hecha pero acabo por culo un poco de casa ya, 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 no, lo voy a romper no, 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 como que no que no es de arañas que no es de arañas, que es de, ah, es de arañas es de arañas da igual, no lo voy a puedes parar de pegar con no lo vamos a usar va no mucho pregunta rápida ¿antorchas alguien? yo tengo un palo y bueno, espera, espera, espera porque tengo el pico de fortuna y puedo picar el carbón, para que nos de más carbón aún pero falta yo tengo palos me va soltando la mierda, es que que rastrero en vez de guardarla en un cofre que no valga para nada me lo da casi me evito faenas contas ¿quieres redstone? ahí tienes redstone ¿para qué voy a querer yo? ¿reststone? aquí tengo uno de pólvora ¿y para qué voy a querer? a mí dame dame a mí pólvora tengo un libro protección contra explosiones cuatro una puta mierda hola hola te estás pasando te estás pasando mucho con tu novia, Josema esta noche me he pegado por la noche esta noche me he pegado por la noche esta noche me he pegado por la noche bravo el lingüista lingüista no lingüístico oh rabín aquí puede haber endermans un pedazo de rabo que venga por dios me haría tan feliz terminar el episodio con el portal abierto ángel cuando dices que algo te haría feliz ¿sabes lo que va a pasar? que vas a que vas a utilizar todas tus fuerzas recursos e intelecto para evitarlo eh pues la verdad es que no anda mal el camino se supone que somos un equipo tío pero tú antes molabas tío esa era la superficie me he cansado de buscar oh 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 pantano eso es bueno slime slime subid para arriba por aquí no aunque sea picando y casa de brujas ¿en serio? sí ¿nunca has visto una casa de brujas? casa de brujas es un poco una mierda eso no a ver es una zona en la que las brujas tienen más posibilidades para unear pero nada más iba a hacer un chiste de suegras ala no puedes hacer chistes de suegras con tu madre delante con tu madre con tu novia delante vaya alguna vez lo he hecho de hecho yo no pero porque a madre de Marta a madre de Marta no me cae mal o sea y su madre tampoco me cae mal de hecho tampoco tengo mucha relación con ella pero está bien una señora simpática de mundo hay una bruja y tiene un gato la bruja le han metido gatos hola señora ¿cómo estamos? ¿somos amigos o qué? buenas tardes ¡ah! eso es un no he matado también al gato lo siento he tenido que hacerlo ¿te ataca al gato? ah, sí me ha sacado las uñas me he visto me he visto obligado has visto que tu vida corría peligro ¿verdad? aquí me ha metido veneno 14 oye por favor ahí viviendo el pantano no, es que no hay slimes hasta la noche ya, ya pero no pasa nada nos vamos a quedar aquí a pillar unos cuantos ¿de slimes? sí, hombre los que podamos pillar ya pues no hay que pillarlos luego voy a pillar arcilla voy a ver si encuentro ya he encontrado ok a ti te lo voy a decir te quiero te quiero durísimo, ¿eh? a veces a veces no compensa ¿verdad? ¿qué? ¿eh? ¿te has dicho? ¿eh? yo también hay veces que lo miro y digo y que no había gente en el colegio pero yo te encandilé por el por ya sabes qué por el cifo ramas porque Brian me dijo oye te puedo poner el Skyrim dije madre mía increíble ¿qué pasó? que no me lo puso te puedo poner el Skyrim y ya de paso el Minecraft y yo solo quería el Skyrim el Minecraft me daba como completadísimamente igual ¿qué pasa? que el Minecraft se instalaba en un mi... ¿qué haces? ¿cómo ha hecho eso? ¿quién? ¿Josema? que ha picado como toda la toda la grava de golpe porque tiene la pala ahí soy imbécil pues yo también venga llegan los slimes los slimes los slimes hostia tengo 35 de hierro vaya y luego nos preguntamos si no mejor que tu trampa y luego nos preguntamos dónde está no, no, no que tengo 35 sin cocinar que lo acabas de pillar claro y carbón tengo tres stacks pues muy bien ¿estás contento? puedes ir a la librería y anotarlo en el libro de cosas que no me importan tu puta madre cuando hagamos la biblioteca de Alejandría haremos un libro de cosas que no me importan ¿dónde estáis? slimes creo que ahora podrías cortar y pegar en los libros ¿verdad? sí, puedes puedes seleccionar sí, sí, sí ya puedes ya puedes literalmente puedes escribir cualquier libro ahí ya no hay aumentado escribimos la biblia y han aumentado el número de páginas también ¿a cuántas? no lo sé pero no han aumentado a ver y se le ha preguntado la técnica de Minecraft ella lo sabrá ¿el qué? es un poco irascible ¿no? ella lo sabrá ya está lista ¿pero qué ha pasado? no me enteras la con voz de ¿pero qué ha pasado? si yo no he hecho nada nada ángel que gilipollas ¿este es el arco guay? ah, este es el arco guay un dronet ahogame esta ahí bajo bajo el agua bajo el agua de pantano esto feísimo mira los delfines juegan conmigo uy, qué vago tendría que haber ¿y si los matamos? tendría que haber slimes aquí tendría se supone que hay slimes en el pantano ¿no? momento ¿dónde te ponía qué qué tipo de chunque era? vaya ¿qué progreso es ese? el de pegarle a un zombie ¡alba! ¿no es el del esqueleto a no sé cuántos metros? no no nos dice no nos dice mira no, si vio me Minecraft Swamp pero no es es que no sabemos si el chunque es de slimes o no o vamos a buscarlo yo creo ¿te has ido de lo que estabas buscando antes, sabes? yo estaba buscando endermans pero viendo un pantano pues a lo mejor había slimes pero no los veo no, el pantano ya se ha acabado no, ya, 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 ya pero sigue siendo esto a ver, puedo volver pero en el agua no van a aparecer escárate cogemos un barco y nos movemos un poco más adelante a ver si... qué caso de pillar un barco colega te hago yo un barco en un momento no te preocupes si lo haces tú se podían subir dos en un barco, ¿no? sí sí pues llevarme a mí que yo no sé no tengo ni puta idea de cómo manejarlo vale ¿cuánto llevamos? 50 51 minutos la madre que me parió bueno, pues haz un episodio olvídate olvídate del barco vamos a la isla y a ver si que pillemos un enderman más ya se acabó que me iría súper feliz terminar bueno, no, calla nos quedan dos más nos quedan dos más nos quedan dos toma en la cara si un pedo tuyo no ah, vale es que digo escucho como una motocicleta y de repente toma, en la cara y en plan de ¿cómo va, no? ha entrado el perro en la habitación ¿se ha sentado? te imaginas que horror pobre perrillo pobre perrillo pobre perrillo pobre perrillo ¿que te los has comido ya, Carmen? ¿al qué? a los perros no madre mía, Carmen te sigue todo el mundo sí es que yo no sé por qué lo pones en difícil porque porque nos gusta la emoción de hecho estoy pensando en poner el dying light en difícil ¿dónde estáis? yo creo que no Ángel no pongas la emoción en difícil porque si no nos quitará el gustaz estamos literalmente encima tuya si no, sí, sí, ya como a mí me gusta si no, sí si no, sí, sí, ya no me gusta escuchar a los a los arañas es verdad que también nos dan miedo las arañas tiene todo eh, Ángel mentira jolín solo tengo miedo a las arañas a las agujas y a los a los a los truenos y ya está pues ya son tres miedos más de los que tengo yo ¿a ti qué te da miedo Josema? los fantasmas no ¿no? te da miedo pues vamos a hacer una vamos a hacer una ouija los payasos tampoco haría una ouija ah porque te dan miedo no, pero porque creo en ello ah pues eso te asustan llámalo X llámalo Y pero hay algo que te asustan y además no existen ¿a ti qué te da miedo? ¿cómo pa' ti? eh nada o sea miedo de de verlo y ahí gritar de nada los los insectos algunos bichos asco pero no miedo jolín algunos bichos asco pero no miedo joder temo al fracaso se podría decir yo a la muerte a la muerte a la muerte temo miedos no, pero o sea literal que te lo digo a Josema o sea que no puedo hablar de ello y me pongo nerviosa y me pongo súper triste y no puedo ah, ¿sí? pues yo a veces a veces veo a mi perro y digo ay que te quedan solo seis años ay que le quedan joder no que me voy a levantar se ha muerto era ella pasando miedo protégela vale y yo ahora donde te he estado a mis puestas pues eso lo digo yo porque yo se he perdido a vosotros si es que ah, por aquí follow me vale, ya sé donde estoy que vino por mí no no ayuda ay perdón puta madre que ángel dale que me muero que me muero que no te matan estoy yo aquí para protegerte a cuánta vida te has quedado a medio corazón ya ven tantos de nivel no ángel perdón jolía no 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 enderman voy a por él hola no apañado vosotros yo voy a por él arriba arriba sube de los árboles que no puedo que sí que puedes construye que no tengo Yo no sé dónde está Ángel ¿Dónde está Ángel? No lo sé, pero tú seguro Ni un solo ojo Por favor, ayuda De verdad, los dos ahí pasaron Ahí va, lo que faltaban Los phantom, me cago en la puta Me muero, hasta luego ¡Ay, que me he equivocado! ¿Qué te has equivocado? ¡Hala! Estoy donde Joséma Vale, eh... ¿Dónde están mis cosas? Protégeme Ángel, que me muero, eh Madre mía, de verdad, esos son unos mierdas estos ¡Uy, que se mueren los phantoms! Que nos sueltan las cosicas Si es que encima van a por ella No quiero, no le doy esto ¡Oh! Que no me gustan las arañas Por favor, por Dios Tú estabas cerca, ¿verdad? Sí, más o menos Más o menos ¿Dónde está la charca en la que...? Aquí, aquí al lado Aquí al lado Estoy cerca de mí Sí, ya todo vale, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Dónde están mis cosas? Aquí están, aquí están Sí, o sea Tenías tú el cubo de lava Ah, sí De hace rato ya ¿Dónde estás, Carmen? ¡Carmen, por favor! Que parece que estás en mitad de un parto Que ya es de día, mujer de Dios Ya, pero me da miedo igualmente Mucho todavía ¿Dónde estás? Estoy teniendo que subir la colina esa Ya, ya la veo Ya la veo ¿Me ves a mí, José, Emma? Ama por ella ¿Has recuperado tus cosas? Sí Pues venga ¿Dónde está ella? Estoy subiendo Aquí, aquí Vamos a la casa, va Al final no tienes tu... ¡Eh! ¡Enderman! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Eh, aquí Espárame ¿Dónde? ¿Es aquí? Sube la colina ¡Fa! ¡Que he desaparecido por el día! Pero, ¿qué es? ¿Cómo me dais? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! Ven aquí, pequeño bastardo Dame tu ojo ¡Oh, oh! ¿Qué, ¿nos? ¿Dónde estáis? ¡No me ha dado nada! Mira un bloque de piedra Estoy en lo alto Veo un creeper cerca de ángel Veo ovejas Espérate que me voy a subir a un... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre de todo! Sí Hemos pillado... Hemos pillado más ojos En el principio del episodio Bueno Volvemos a casa Ah, ya os veo ¿Ya? ¿De verdad habéis tenido que hacer un... Sí, pero dejarlo Un pilar... Un pilar de piedra ahí en... Sí Sí, sí ¿Me ves a mí? No, no, sí, ya sé dónde estáis Pues si yo no estoy con Josema Bueno, pero solamente a Josema Ah, bueno, pero... ¿Pero por dónde vienes tú? ¿Pero Josema no sabe dónde está? Vale, veo a Josema Josema, Josema, Josema Aquí 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 No, por ahí no Por ahí no Por ahí no Por ahí no Que no entiendes Ya, ya Que voy a recuperar unas flechas ¿Me ves o no? No me lo puedo creer Me estabas viendo Y te has bajado Y ya no me ves Ah, veo un creep Ya está, ya está, ya está Ya está Que me voy a casa, eh Yo te dejo ahí Te veo, que te veo ¿Y dónde está la otra? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Vamos a invitar a siete! ¡Vamos a ser siete a la vez! Y a veces diez Pero si somos superpagos ¡Ah, soy Billy! Mira, ahí está la guacha Por el otro lado No, ese otro lado no El otro Ah, veo la antorcha ¿Qué antorcha? Que está yendo No Que está yendo mal No A tu ¡Ah! ¡Párate! Estoy disfrutando tanto Gírate un poco hacia la derecha ¡Pegaron un flechazo! ¡Recto! ¡Recto! Ya la veo ¡Ahí! ¡Coge esa flecha! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Carmen! Vale, ya te veo ¡No! ¿Me llegas a matar? ¡Ay, por favor! ¿Ya? ¡Oigo! Espera que uno Espera que no se ha vuelto a perder ¿Dónde está? Pues si sigue para adelante ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Madre de Dios! ¡Súbete a los árboles ahora mismo! ¡Que no se... ¡Toma bloques! ¡Carmen! ¡Por favor! ¡Toma bloques! ¡Es que por favor, eh! ¡Durísimo espectáculo este! ¡Joder! ¡Que se está ahogando ya sola! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Yo voy a ir a casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Yo voy a ir a casa! ¡Os apañáis para volver! ¡No, por favor! ¡Si me perdéis de vista! ¡Es vuestro problema! ¡Dale al menos 30 segundos para que se ponga detrás tuya! ¡Pues ya estáis detrás mía! ¡No! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Es el problema! ¡Que me estén meando! ¡Ey! ¡Que se mea de verdad, eh, Ángel! ¡Ya, ya, ya! Sería como una chica anime Es bastante perturbador teniendo en cuenta todo lo que he visto yo ¡No puedo ir por debajo, en serio! ¡No! ¡Por debajo te perderás! ¡Por debajo no vas a ver dónde estoy! ¡Yo solo voy a ir por arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Decime las cuerdas al menos! ¡Sí, Dicela y ella se apaña! ¡Uf! ¡Cuando llegue a casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues si yo! ¡Si yo! ¡No! ¡Aquí! ¡Yo estoy yendo a donde creo que está! ¡Ah! ¡O sea, eh! ¿Dónde está yendo? Estoy en un claro Estoy llegando al bosque este tenebroso al que hemos salido ¡Claro! ¡Vale! ¡Pero me extranjero! ¡Ya! ¡Yo estoy ahora debajo de una seta! ¡Claro! Creo que veo la seta Hay dos setas al lado ¡Joder! Yo veo... Yo veo... Hay dos setas por aquí ¡Joder! Yo estoy en un claro pero no veo... También puede ser que estoy en dirección contraria a la casa Yo supongo que es por aquí Utilizando mi poder de... De... De saber dónde ando Voy a ir por encima de los árboles porque es que si no me voy a perder No, pues... Yo ahora voy para abajo, eh O sea, da un poco... Le ha dado... ¿Has otra vez al clave? Le ha dado hipo de tanto reírse ¡Oh! Sí Estoy viendo la montaña guapa esa que vimos y dijimos ¡Madre mía, montaña guapa! Ya, mira, estoy... He visto la... ¿Cómo lo llamaste? Tu flecha de... Tu flecha de netherrack Ah, pues yo no Yo estoy viendo... Lo de nevao Y un pilayer con ballesta De sus amigos Eso no Eso no, por favor Eh... Me hice coordenadas Por sí ¡Oh, no! Acabas de hacer lo que yo creo que acabas de hacer, ¿verdad? Eh... Sí ¡Rápido! ¡Que alguien me traiga una vaca! Que alguien me traiga la vaca Y le saca la leche Eh, por... ¿Dónde es, por favor? ¿Dónde? ¿Dónde la ne... ¿Dónde...? Pero yo estoy en nieve Pues no estamos ni cerca Hasta equivocado Ya... Hasta ahí llego Jolín, Carmen Parece un... Pareces un peluche mal engrasado Yo puedo hacerme reír Joder No te rías que voy a hacer reír mal ¡Qué penica! Pero no te... Pero no te rías, Carmen ¿De qué te ríes? No te rías, ¿eh? ¿De qué te...? No te rías ¡Uy, mira! La granja de hierro Vamos a verla ¡Ah! El barco de vapor Ya lo veo ¿El barco de qué? El barco de vapor ¿El barco de vapor? ¿Desde cuándo tenemos un barco? ¿Desde cuándo tenemos un barco de vapor? Tú decías que la casa se parecía a un barco de vapor ¡Uy! ¡Hombre! Sí, sí ¡Eh, Carmen! Toma ya Increíble Bueno, pero lo ibas a encontrar igualmente Eh... Ayúdame porque no me puedo acercar al pueblo Voy O sea... De hecho, tampoco me quiero acercar a la granja de hierro Pero la granja de hierro se considera pueblo Ok Ya estoy en casa Joder Vale, Carmen Te voy a decir lo que vamos a hacer Qué fuerte Me has perdido todo Y es el primero que... A ver, yo iba a llegar antes Pero os he esperado Joder Sí, sí, claro A que te echo lava en la boca Que te quedas sin dientes De gracia Joder Escucha, podríamos Algún día Talar los árboles Para hacer un buen caminito Yo ya lo dije Todo va a ser algún día Un desierto Para hacer un buen caminito ¿Hacia dónde? ¿Hacia la granja de hierro? Eh... Carmen Escucha Eh... Ahí va Tenemos un problema Ve a... Ve a donde la vaca ¿Dónde estás? Ah, sí, ya estoy ¿Dónde estás? Estoy llegando ¡Ego leche! ¿Quién quiere leche? Aquí, aquí Tráemela Ve hacia la granja de hierro Pasando los pollos Ve donde los pollos y me verás Ve donde los pollos y me verás Estoy yendo los pollos Aquí Acércate No ¿Por qué? ¿Por qué se lia parda? Ya Dame la leche, copón Ojalá no se vaya con la leche Ojalá no se vaya con la leche Toma Toma, por si acaso Ay, se fue Ya está A dormir A dormir y final de episodio Oh, en vez de dormir Podemos esperar a ver si hay algún enderman más Nah, da igual Total, nos quedan dos Al final no has podido acabar el episodio como tú querías Ya, ya Nos va a tocar hacer otro episodio de Endermans Menudo Menudo castigo A dormir todos, va O quizás Si ahora vamos al Nether Con los ojos y un par de fuego A lo mejor aparezca alguno más ¿Tú crees? Puede ser Joder De hecho lo voy a intentar Hay un gol Tan solo llevamos una hora y nueve minutos No pasa nada Voy ahora mismo A llevar A colocar los dos ojos que quedan Si queréis me podéis acompañar Si no Si Yo no sé dónde es Eh, donde el Nether Toma, Carmen Que le ha dado leche Agua Joder No se le va, eh Aquí, aquí, aquí Voy, voy, voy Estoy saliendo Estoy saliendo Sígueme, sígueme Sígueme Qué de gracia, eh Jolín Es que me hace gracia el hipo Qué de gracia el hipo A mí me parece un verdadero horror Una vez estuve como muchísimo tiempo de hipo Y casi me quería suicidar Sí, sí, sí Cuando pasan clases Vale, aquí no hay nadie Por aquí, por aquí, Carmen Por acá está el camino Guau ¿Tiene algún problema con el camino? No Es que ha hecho guau Con ese tono superfluo Que daba de notar Que tú podrías hacer algo mejor No, la verdad es que no Y menos el Nether Por el miedo que me da Estoy escuchando Vaya Otra cosa que te da miedo El Nether Estoy escuchando Parece un disco rayado Parece un vinilo Que estés trasteando con la mano Eso digo Doctor, que padezco Padece usted un osito A ver Ya solo queda Un, dos Y los mejores Lo van a coger De forma legal Así que nada Con esto nos despedimos Y terminamos este episodio Carmen Un último hipo Así me gusta Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima